¡Hola amigos! ¡Hola! Aquí está Lio conmigo hoy. Lio está muy contento porque él se ha estado aprendiendo todas sus palabras de vista y le está yendo muy bien. Ya él se sabe muchas palabras, ¿verdad Lio? Me dice que sí, que se sabe todas las palabras. Entonces, como estamos leyendo un cuento nuevo que se llama El atasco de tráfico, vamos a practicar algunas de las palabras que podremos encontrar en el cuento. ¿Estás listo? Dice que está listo. Entonces, a ver si nos podemos leer estas palabras que vamos a ver. ¿Cuál es esta palabra? I. Muy bien. I. A ver. La. Muy bien. La. Otra palabra de vista que hemos visto bastante es que. Muy bien. I. El. Muy bien Lio. Gracias. Entonces, este cuento se llama El atasco de tráfico y como supimos ayer, atasco significa cuando hay una dificultad para poder pasar. Entonces, esta vez yo voy a leer y las palabras que son de vista son las palabras que a ti te toca leer. Así yo voy a saber si tú ya te las sabes. ¿Ok? ¿Ok Lio? ¿Estás listo? Bien. A ver. Muy bien. El. Muy bien. Chofer de la camioneta miró la carretera. Muy bien. A ver. Él vio una fila larga de carros. Pasa. Pasa. Preguntó. Chofer de la camioneta. No puedo avanzar. Dijo. Chofer del carro amarillo. No puedo avanzar. Dijo. Chofer del carro rojo. No puedo avanzar. Dijo. Chofer del carro rojo. No puedo avanzar. Dijo. Chofer del carro negro. Ella vio una pata. Y muy bien. Sus patitos cruzando calle. Ahora puedo avanzar. Dijo. Chofer del carro rojo. Ahora puedo avanzar. Dijo. Chofer del carro azul. Ahora puedo avanzar. Dijo. Chofer del carro amarillo. Ahora puedo avanzar. Dijo. Chofer del carro amarillo. Ahora puedo avanzar. Dijo. Chofer de camioneta. Él sonrió cuando pasó pata sus patitos. Muy bien. Wow. Te sabes todas tus palabras. Y te das cuenta como esta palabra parece una palabra de vista porque ya conocemos él. Sin embargo, el acento de arriba lo convierte en un pronombre. Lo convierte en un pronombre que habla de él, una persona, como el lío. No es lo mismo que un artículo, por eso ya lo sabrás más tarde. Así que cuando ves él con un acento, no es una palabra de vista. Pero muy bien. Lo hiciste excelente. Entonces, antes de irnos, quiero que me recuerdes de qué trataba el cuento. Y Lío va a estar aquí conmigo escuchando. A ver si me puedes decir de qué trataba la historia. Pensando en qué pasó al principio. ¿Estás listo, Lío? Nuestros amigos nos van a decir de qué trataba la historia. Yo solamente voy a enseñarte las páginas. Y tú vas a tratar de decirme qué pasó primero. ¿Qué pasó primero? Escucha, Lío. Muy bien. ¿Qué pasó en el medio de la historia? A ver si te recuerdas. ¿Qué pasó en el medio de la historia? Muy bien. Muy bien. ¿Escuchaste eso, Lío? La señora del carro negro vio una pata y sus patitos. Muy bien. ¿Y qué pasó al final de la historia? Muy bien. Gracias por compartir. Entonces, al final de la historia, Lío, como dicen nuestros amigos, el chofer de la camioneta pasó y se sonrió al ver la pata y sus patitos cuando cruzaron la calle. ¿Lograron todos ellos seguir adelante y logró el atasco irse? O sea, ¿lograron todos seguir adelante? Sí, muy bien. Lío también dice que sí. Buen trabajo, chicos. Hasta luego.